¡Suscríbete al canal! 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 No es tan mal. Vale, se está poniendo a hacer la cosa. Luz que... Vale, ¿veis? Esta es la de... Mira, bullet incrementa el daño en 30. Esta es buena también. La luz es más grande e inflige quemadura. Vamos a pillarla. Vale, fuera de aquí. No es malo realmente. El poder no es malo. No hace daño ni nada por el estilo, pero está bien. Multishot está cojonudo, ¿vale? El daño incrementa cuanto menos vida tiene. Multishot. Disparamos doble. Y como el personaje va a veneno, pues... Y además atraviesa. Otro punto de maestría de crítica. 50 al daño de veneno. 10% de probabilidad de dodge. Vale, esto es buenísimo. Nos viene muy bien. Backbone, rooted light. La luz me es más grande cuando estoy quieto y me cura 20. Vale, van a empezar a llegar unos robots que me parecen una locura de rotos. Ya lo veréis. Tienen escudos y tal y tanquean al horror. Critical rounds. Venga, segundo punto de maestría de crítico. Hace falta uno más. No le vi. Pero no me ha hecho daño. Qué raro, ¿no? No me ha hecho daño. Mira, ese robot. Me parece una troleada del robot ese, ¿eh? Incrementa el daño de la bala un tanto. Incrementa... Venga, bullet. Vamos a hacer un poco más de daño. Este robot... Oh, claro. He dodgeado. Qué bueno. Toxic back, pyro. Pyro no está mal. Vale, el daño de veneno es cara con mi munición. Es como un semi-boss esto, ¿eh? Un élite. ¿Veis lo que tanquea? Vale, muerto. Tanquea el puto horror, ¿eh? Ok. Invocación. Invocación cuál era? Este, ¿no? La torreta. Daño incrementa según la distancia. Duplica la munición al coste de la velocidad. Vale, el daño de veneno es calado con la munición, ¿no? Diría que es worth it. Diría que es worth it. Pyro. Cambias la mitad de tu vida, cambio de 20% el daño. Incrementas el knockback y 10% de daño de tal. Dale. Les empujo más. ¡Au! Es que el mapa es muy pequeño, tío. El mapa es súper pequeño. Venga. Otra de estas. ¡Joder! Pempal. Invocación. 50%. Esto, por cierto. Esto creo que te mejora el score de aquí arriba. Venga, vamos a llevarnos eso, supongo. Vale, viene boss. El boss es eso ahí arriba, que te roba la experiencia, el cerdo, ¿eh? ¿Tendremos tres de esto? No. Escudo de... Vale, el escudo... Es que... Es que... Es que... Es el mapa, tío. Es que el mapa es muy pequeño. Es la única crítica que tengo al juego, ¿eh? Realmente la única crítica que hago del juego es que el mapa es súper, súper pequeño, tío. Te quedas atrapado muy rápido. Pero venga, a ver si conseguimos un... Joder, tío. Es que me gustaría conseguir una maestría triple de esas. Uy. Perdón. Perdón, perdón. Se me ha ido el ratón para la derecha. No puede ser nada. Nada, reiniciar. Se me ha ido el ratón de la pantalla y el personaje se quedó buggeadísimo. Daré otra. Vale, recoger la experiencia. ¡Piu, piu! Ok. Run shots. Le falta una mecánica de reroll, ¿eh? De habilidades. O sea, si no quieres la que te están ofreciendo... Pues que te den otra cosa, ¿sabes? Put it fine. No tengo... Venga. Uy. Si disparo muy cerca, les hago muy poco daño. O les hago menos daño, mejor dicho. Venga, me está el daño de la mano un 30%. Dale. Viene un ninja por ahí. Tío, tengo que acostumbrarme a utilizar más la habilidad. El rechace, ¿sabes? Swift poison. Más daño de veneno, velocidad y dodge. ¡Dios! Ves aquí, por ejemplo. Empiezan a venir demasiado. Metes un dodge. O sea, un rechazo de estos. Pero a veces te quedas encerrado, quieras o no. Joder, no lo vi. 10 da. Escala con la munición. Dale. Critical Sai. El daño escala con tu experiencia. No es nada malo. A piar este. Las balas llegan más lejos que teniendo daño por distancia. Es God. Fixed stunner. Esto es knockback. 15 daño estacionario. Si estás quieto, ¿sabes? Hacen más daño. Lo único malo... Bueno, lo único malo. Aparte de... Uy, qué bueno esto. Aparte de que... El mapa es muy pequeñito. Los enemigos no sueltan nada. Es una pena eso. Speed Demon. Mmm. Los enemigos no sueltan ningún tipo de pick-up, ¿sabes? Un corazoncito para curarte, algo así. Lo cual estaría bastante guapo. Critical Magnet. Quick Hands. Eh... Reload, ¿cuál es? Este de aquí. Knockback. Reload es este. Perdón. Critical, ya tenemos uno. Venga, dos. Ah, no vi el robot, gente. Multishot, me gusta. Tsk. Multishot, me gusta. Qué rápido le he reventado. Reload. Me curo 60, pero pierdo daño. Eh. Una bomba cuando recargo no está mal. Ya tengo bastante daño, eh. Quick Hands. Me gusta Quick Hands. Uy, qué rápido disparo, tú. Ah, me falta uno. Me faltan... Mira, estos tres. Reload, dodge y crítico. Tengo que hacer un perro que hace 12 de daño. A ver, ¿cómo es el perro? ¡Míralo! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi! Recuperar vida cada 10 segundos. O la maestría... Venga, la maestría. Recuperar vida habría sido increíble, ¿sabes? Pero... Quería llegar de una vez a... Al triplete ese. Focus extremo... Knockback... No. Dios bendito, ¿cómo esquivas eso, loco? Ah, hay que matarle, ¿no? Uh, he metido un dodge por ahí. ¿El perro me está atacando? ¿El perro se enfada conmigo o algo? No, no. Vale, tenemos tres puntos de maestría. ¡Ah, el perro se enfada conmigo! Gente, el perro se enfada conmigo. Creo. Míralo. Ah, no. No sé, a veces veo como que me intento atacar. Me rayo. Blood bullets. No. Ganarás munición cuando pillas mi experiencia. No es malo eso, ¿eh? ¿Vale? Por favor, dame algo de vida, tío. Voy a mejorar el fuego, pero bueno. Estoy... Me muero ya, ¿eh? ¿Vente? Técnica al Dodger. Vale, esta es la épica. Dodger más 15. Ganas 10 de escudo por cada Dodger con éxito. ¡Oh, Dios! Llevamos súper bien, tío. Llevamos súper bien. Eh... ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 3.000. ¿Qué podemos desbloquear? Podemos desbloquear alguna habilidad. Oh. 50% daño de tal. 10% del Dodger. Fire rate. Esto hay que comprarlo, tío. ¡Eh! Dale, ¿por qué no lo compras? No lo entiendo. No entiendo por qué no puedo comprarlo, ¿eh? Ah, ya me he gastado todo el dinero. ¿En qué me he gastado el dinero? Ah, que me he comprado esto. Me he comprado... ¿Cuándo? ¿En qué momento? Venga, vamos a utilizarlo. Y voy a cambiar de arma para que veáis otra. Eh... Pistol, ¿vale? Pistol con... Con el Mac. Eh, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no me deja? Ah, ya está. Ah, solo te pones un buffo. O te pones más munición... O te pones más daño de arma... Ah, vale. No son buffos permanentes. Son buffos para... O sea, te equipas un buffo solo. No son buffos para que veáis otra vez. No entiendo. ¿Y esto qué hace? Ah, les atrae. ¿No es malo? No es malo en lo absoluto, ¿eh? Las espinas. Disparas dos espinas. Muy bueno, pero... Eh... Quit hands. Nos hace falta... Eh... Munición. Y un poquito de daño. Quizá doble disparo o algo así. Pempal, dogo... Root mastery. Uy, el ninja. Cuidado. Tío, me gusta el juego. Es un vicio, ¿eh? Venga, explosive death. Que los enemigos mueran y revienten. No me hará daño a mí, ¿no? Porque sería la mayor troleada de la historia. Un ninja. Eso no me tiene que haber dado. ¡Ay, Dios mío! ¡Me ha quitado 20! Gente, voy bastante fucker. Regeneración de vida. Cada 30 segundos recupero 10 de vida. Ni tan mal. Posiblemente había alguna maestría mejor, pero en cuanto he visto eso he dicho, dámelo ya. ¡Ay, casi me dan por el orto! Knockback y daño de arma. Venga. La pistola... Durito esto, ¿eh? Me ha explotado en la cara. Ok. ¡Eh! Está guapo. Además, les hace daño. Perdón, me he estampado. Dogo, router. ¡Ay, Dios mío! Con la pistola, el buffo que es bastante bueno es el de... doble disparo, ¿eh? Lo prometo. Creo que me van a dar. Doce. Eh, me falta espacio aquí para pelear, ¿eh? ¡Qué va! No tengo espacio, tío. Vale, lo dicho. Yo remarcaría dos errores en el juego. Uno es que el mapa es demasiado estrecho y el otro... ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Ah, que los enemigos suelten cosas. Que te suelten, por ejemplo, un imán para atraer la experiencia, que te suelten corazoncillos para curarte algún buffo temporal de daño, velocidad, doge, cosas así estarían muy bien. Pero oye, es la demo. Es como... Mira, esto es lo que queremos hacer. ¿Qué os parece? A mí particularmente me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Si ampliase un poquito el mapa, le quitaría quizá un poco la identidad del juego y su mecánica principal, que sobrevivir en un punto estrecho con los enemigos que van viniendo. Vale, lo pillo. Pero, joder, igual... Un poquito más grande. Un poquito. No estaría mal, ¿no? Y luego, el tema de los buffitos. Quizá yo pondría buffos permanentes. O sea, una progresión permanente con los créditos. Quizá lo haría yo así. Igual vosotros no, el desarrollador tampoco lo quiere hacer. Pero en lugar de hacerme elegir entre 25 de daño o munición, dame las dos cosas en menor cantidad. Por ejemplo, en lugar de 25% de daño, ponme 5 stacks que voy comprando poco a poco. El primer stack es un 5% de daño, el segundo un 10 y así, ¿vale? Como hacen muchos otros metroidvania. No estaría para... Metroidvania, perdón. Roguelikes. Yo lo haría de esa manera. Más que elegir uno. Pero bueno, a falta de probar todas las demás armas y probar los demás... ataques secundarios. Tío, me ha gustado. Es un vicio que flipas. Y con la leaderboard, David dice, hostia, yo quiero entrar en la leaderboard, pero es que el que está en número 50 ha hecho 2.500 y yo estoy muriendo con 300 o 400 puntos. No paso de ahí. Así que bueno, algo estoy haciendo mal. Hay que progresar un poquito más. Quizá las armas, tener un poquito más de suerte con las habilidades. Un botón de reroll también sería estupendo. Vendría muy, muy, muy bien. Y quizá de vanish para quitar algunos que no quieras para el resto de la run. Pero oye, a mí particularmente, Battle Bunny me ha encantado. Seguramente en la versión final hay más personajes y demás. Pero por ahora, me ha convencido y me ha gustado. Puedes probarlo tú también. Tienes la demo en la descripción, la página de Steam y demás. Y recuerda visitar las ofertas de InstaGaming con mi enlace también abajo, ¿vale? Que son el Black Friday y dura solo 3 días. Así que dale caña. Bueno, 4 días. Perdón, lunes también. Deja tu like y nos vemos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!